¡Milano! ¿Dónde está Merche? Está en el cuarto de baño. Carlos, hijo, ¿pero tú sabes qué hora es? Sí, sí, ya me voy. Pero tú no vas a ninguna parte, hijo. Te llevo yo porque si no no llevas. Pa. ¿Qué? Después me cuentas... eso. Ah, sí, pesado. Que eres de promo, lo hace tío. ¿Qué es lo que te tiene que contar tu padre? Cosas de hombres, abuela. Venga, arreando. Adiós, abuela. Adiós, hermina. Oye, ¿estáis cómodos del anuncio del coñac? Es cosa de hombres. Papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me cuentas eso ahora? ¿Eso? Ah, eso. ¿Ahora? Sí, ahora. A ver, ven pa'cá, hijo. Ven pa'cá. Vamos a ver, ¿qué es lo que no entiendes? Pues, chaval, más bien todo. ¿Todo? O sea que tengo que empezar a explicártelo como si dijéramos desde el principio. Sí. Bueno, pues nada, desde el principio. Vamos a ver, tenemos... un papá. Y una mamá. Eso ya lo entiendes. Papá, no soy un niño. Ya. Es que me estoy mirando, hijo. Voy a hacer pis y ahora enseguida vengo. Bueno, pero no tardes. Hay dos aquí. Vamos a ver, una de fecundación, un espermato cerebro, útero, ovario. Aquí estamos. Vamos a ver, Carlos. Hijo, ¿por dónde íbamos? Por la de producción, papá. Sí, que es un tema muy difícil. Ya, ya, si ya lo sé, si por eso te lo pregunto. Bueno, desde el principio. Sí. Bueno, va una abeja volando. Y va donde una flor y le deja una semillita. ¿Eh? Pero, ¿qué dices? Hijo, ¿a qué tú no has estudiado anatomía? No, ¿qué es eso? Pues es lo fundamental para entender lo que te estoy contando. Si no estudias anatomía, no vas a entender nada, hijo. ¿Y eso cuándo se estudia? En preu. En preu universitario. Papá, que me quedan cinco años. Pues eso mismo estaba pensando yo. Que a lo mejor eres muy pequeño y no vas a entender nada, porque si te faltan cinco años, imagínate. En preu universitario me enseñan las abejas. A poner la mesa. Eh, ya has ido a tu madre. A poner la mesa. No habla. Vamos, recógeme eso, anda. No, no, si es que estaba recortando lo de Toni. ¿Anatomía? Sí, macho, anatomía. Pero ¿cómo lo sabe? Lo ha dicho mi padre. Y me ha dicho que si no sabemos anatomía no nos vamos a enterar de nada. Mi padre no sabe nada, anatomía me lo ha explicado perfectamente. Pues te lo habrá explicado mal. Si es que esto es muy difícil y no nos vamos a enterar. Qué va, esto es muy fácil, mira, ya verás. Pues lo voy a dibujar. Vamos, no, es que este no valía. No, pero macho, que tú lo sabes todo, que quiero verlo. ¿Qué vas a ver? Si tu padre no tiene ni estudios. Venga, abre. Bueno, vosotros no perdéis parrillos, Jesús, no parrillos. Además, macho, si ahí no se vería nada.